qué pasa chavales bienvenidos de nuevo nuevo vídeo aportando un poquito de información así que no te vayas vamos a hablar de ello como siempre antes pues pedirte que te suscribas que le des un gran like active la campanita y recuerda que tenemos un sorteo en el vídeo justo antes a este de en el sorteo de una playstation 5 el cual pues puedes ir simplemente dejando un comentario de que quiere participar y siguiendo las instrucciones pues te puede llevar una playstation 5 bueno comentaros está todo muy parado hace un par de días salió todo aquí venga que si las que hay de play 5 que simple y 4 que si no sé qué que si no sé cuánto y al final pues se ha parado todo vale y no ha pasado absolutamente nada bueno pues parece ser que todo el mundo quería su poquito de reconocimiento que si the flow tenía la play 5 con el debut setting que si file overflow sacó las que hay de play bueno sacó no habló de que tenía las que hay de playstation 5 que si en playstation 4 saldría pronto vale hasta yo hice un tutorial de cómo poder llegar a bueno actualizar tu consola a cualquier versión específica vale ya preparándote para la inminente salida del explot pero se ha parado todo vale todo se ha parado todo el mundo hablado lo que tenía que hablar y se ha parado todo lo único que hemos visto el único movimiento que hemos visto que yo os bueno créanme que os lo comento es una tontería pero lo comento porque ustedes mismos me están diciendo que están enseñando me están mostrando nano que esto no no que esto y es muy sencillo aquí pues todo el mundo está jugando a esto que yo de verdad a veces pues se agradece estas cositas y a veces pues ya llegan bueno no como molestar pero si es verdad que si oye si tienes algo suéltalo y si no puede cállate o yo que sé te lo explico porque solamente tenemos a no sé cosa o donde por un vídeo o sea un vídeo de la navidad entonces muchos vale mucho nada no sale en navidad no sé cosa o ha dicho que sale en navidad pues no se vale esto un vídeo que si en el título pone esto se está pareciendo mucho la navidad o sea ni siquiera un vídeo de una canción como una buena navideña pero pone que esto se está pareciendo mucho a la navidad nada más o sea para mí a mí me da a entender que lo que hay se parece mucho a navidad por el ambiente de que va a venir algo gordo que se celebra algo algo en concreto que se vienen los regalos pero no quiere decir que sea navidad ni que sea para navidad y yo te digo una cosa yo pienso yo pienso que esto no lo pueden aguantar hasta la vida ellos mismos no creo que estamos a día 10 de noviembre no creo que ellos vayan a estar con el exploit funcionando hasta el día 25 de diciembre créanme que yo creo que no yo yo creo que esto está a puntito lo que yo creo y espero no equivocarme que muchas veces cuando digo algo malo digo espero equivocarme pero en esta ocasión espero no equivocarme yo creo que el exploit está ya casi casi inminente solamente que estarán probando la tasa de éxito vale ya sabemos que el exploit está seguro 99,9% está ese 0 1% y me puedo equivocar y si me equivoco decir pues yo he dicho que que había esa pequeña posibilidad pero bueno yo creo que está inminente yo creo que es cuestión no sé la verdad que no sé ya porque no lo han no lo han soltado no lo han liberado porque supuestamente lo que se rumorea por ahí lo que se habla yo me meto en forma me meto en grupo y yo leo y escucho y todo el mundo creo que piensa lo mismo que yo que esto está inminente y que no sabemos por qué esto no se ha soltado ya cuando estalla vale no sé si es que porque no es estable si es porque falla mucho si es que están buscando una forma de que sea más estable no lo sé vale y en el tema de la 900 pues yo creo que anda por ahí encaminado simplemente hay que esperar yo digo de paso comentarte porque me están preguntando no se puede bajar de versión una playstation 4 lo siento mucho no actualicen que incluso en el vídeo de no actualice tu consola me están preguntando a la gente hoy actualizo no sé si es que la gente realmente no ve los vídeos que no se son sordas voy a tener que aprender el idioma este lenguaje de signo porque de verdad algunas veces algunos pues no se enteran por dónde viene la película vale y también comentar los vídeos que están viendo por ahí de un supuesto explotar para la 900 son vídeos falsos un canal ya conocido el cual hemos denunciado muchas veces públicamente tanto por twitter por aquí de que no le hagan caso porque lo que van a conseguir que a me que si están en 852 a la espera de un posible exploit este tío enseña vídeos de un exploit falso 900 a de créanme que lo que van a conseguir es que actualice actualice tu consola y te quedes sin un posible pirate vale yo sé que tiene muchas ganas vale yo lo que te digo que te vayas buscando tus jueguecitos por ahí si te tienes que buscar un disco duro externo en xfa te lo vas buscando va recopilando tu juego en pkg y que te calmes vale que en el momento que salga el exploit va a ser un boom mundial no crean que lo va a tener un tío solo en todo youtube o sea sería hacer eso correría la noticia como la pólvora vale así que nada esperemos que nos llegue a navidad vale como vemos por aquí unos he gozado yo estoy a la espera ya os digo me están pidiendo que hable de esto porque está la cosa muy parada y para tenerlo tranquilo pues nada no se preocupen que les informaré vale así que nada os mantendré al tanto recuerden la de suscribirse campanita vayan a participar en el otro de la play 5 a alguien le tiene que tocar ya vale a alguien le tiene que tocar lo menos te toca a ti vale así que nada no ver el siguiente vídeo como siempre y adiós y